Me llamo Vicente Lázaro y soy de Guadalajara y estoy en un centro allí en Guadalajara de mayores, de personas mayores y me dirán que hago aquí montanches, digo pues montanches, mi mujer es de montanches y por eso vengo aquí a pasar el verano que me gusta el pueblo y esté muy bien y ahora voy aquí a un centro que hay, un ayuntamiento que es de informática y que se llama NCCC y me gusta porque es muy simpática la muchacha, la que está con nosotros y muy atenta, me da gusto estar con ella. Vicente, Vicente pertenece a la asociación de mayores de allí de Guadalajara y allí tiene un aula de informática y hace una labor de voluntariado. Vicente, cuéntanos qué tipo de labor con las nuevas tecnologías realizáis allí. Allí consiste, lo que hacemos nosotros es que nos somos un grupo de mayores que vamos a los hospitales, vamos a residencias, vamos también a hacer una labor a niños válidos. Este tiempo atrás nos han mandado gente de Cáritas para enseñarnos a los inmigrantes a cómo hacer un certificado, hacer una... para pedir un trabajo y cosas de esas. Y no también para la vida de eso, para los niños, para entretenerse un poquito, también hacemos algo de eso. Las actividades que realizáis, todas relacionadas con las nuevas tecnologías, son todas relacionadas con las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué más cosas hacéis? Aparte del certificado para los inmigrantes... Bueno, lo que también lo que hacemos es, por ejemplo, en el WS que tenemos, pues, no somos un grupo de voluntarios que aquellos que han hecho el curso de informática y luego quieren aprender o quieren soltarse, pues por las tardes abrimos de, por ejemplo, desde 4 a 7 para que vayan y se vayan formándose un poquito mejor. Para practicar, ¿no? Para practicar, sí, claro, lo que han hecho. Porque si no tuviera otro sitio donde hacer, pues a lo mejor se olvidaría. Y así de esta manera los voluntarios nos dieron el aula para que ellos vayan a... Sí. A la vez que ejercéis la labor de voluntariado, también vosotros seguís practicando, ¿no? Sí, también. Me voy a ir dando unos cursos también para atrás, efectivamente, para que vayamos avanzando y no se nos quedemos atrás. Porque si alguno pregunta, oye, ¿esto qué se hace? ¿Esto cómo se hace? Entonces, pues, vas a echarse una mano y le ayudas. Porque el que va allí no es que sepa el todo. Sabe un poco porque ha hecho un primer curso o un segundo curso. Pero, claro, esta técnica no sabe. Entonces, le ayudamos a resolver el problema que tenga. ¿Cuántas personas forma ahí el grupo? Pues, en realidad, somos 13 o 14 personas. ¿Y el equipamiento técnico que tenéis? No es muy bueno. Nos han dado hasta un televisor, una pizarra. En fin, está muy bien. Tenemos también fotocopiadora de esta. En fin, está todo preparado. Bien, está muy bien. Bueno, pues, Vicente, un ejemplo a seguir más en otras comunidades autónomas, como es, en este caso, Castilla-La Mancha. Y, muchas gracias, Vicente. Sigue con tu voluntariado. Y, bueno, quizás otro día nos puedas enseñar tú alguna otra actividad más que realicéis allí. Muchas gracias. A ti.